En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Simón Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace Roma, jamás no te interesa. ¡Suscríbete al canal! Por si un día me muero y tú lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va Sabes chiquita dónde va Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba Loco enamorado y tú nunca sabías nada Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Lo siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me quería y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro pues me paso toda la noche por ti desvelado Ay na' más Tócamelo Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Solo, solo para ti, solo para ti yo soy, solo para ti seré Espero con la esperanza que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire, las lágrimas al mar Pero el amor cuando mueres, dime nena dónde vas, dime gitanita Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes mi gitanita Sin hablarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sin hablarte yo te amo, sin sentirte yo te amo, sin sentirte yo te amo Sock a tome Prima, prmé, prmé, prmé. Prima, prmé, prmé. Prima, prmé, prmé. Conqu¨tə, c immer' ita, c immer' ita, baby. Prima, prmé, prmé. Co¨t, c Firstout & Co¨n. Prima, prmé. I low' idea a little bit,iii. Prima, prmé, prmé. La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme porque esté cuidado Pa' meterle mano hay que ser un bravo Si lo meten preso sale al otro día Porque un primo suyo está en la policía Juanito Alimaña si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo mujer espumada en caña Atracando de Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo mujer espumada en caña Atracando de Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo mujer espumada en caña Atracando Atracando de Juanito Alimaña Si el otro día lo encontré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo mujer espumada en caña Ese es Atracando de Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Música Música En su mundo, mujeres tumbadas y cañas Atragando mi peruanito a limaña Música Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto Porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes Quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor Para hacer algo útil del amor Para todos nosotros, amén Oh, qué será, qué será Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, qué cosa es esa Es la naturaleza, será, qué será Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, qué será, qué será Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos, será, qué será Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido Oh, qué será, qué será Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Por la falta de juicio Que dura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, qué será Oh, qué será Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar Oh, qué será Somos fantasmas, somos fantasmas Haciendo la puerta tocar tres veces Oh, qué será Oh, qué será Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Ponte a escuchar Oh, qué será Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas Oh, qué será Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, qué será Que toda campana repicará Y el que está dormido despertará Oh, qué será Somos fantasmas, somos fantasmas Haciendo la puerta tocar tres veces ¿Con quién será? Oh, qué será Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar Oh, qué será Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero El presidente, el zapatero Y las maestras, el carnicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el farangulero La enfermera, el tribunero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Con qué será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas o troma Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Solo duro Y cuando venga la aurora Llena de goce Cómo solo tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola cual maila mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola cual maila mía Se fundan en una sola cual maila mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Guaverno, Willy Jolón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo esperaría, yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Volver a sentir que Se funden tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Pero ya sé que la vida es así Cuánto tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Lo que dicta mi emoción Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Quédate sentada donde estás Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Quédate sentada Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte nena Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Que mala suerte la mía Si yo pudiera hablarte Te diría lo que siento Tú serías mi amante Pero tan solo puedo mirarte nena En un cuarto lleno de gente Un corazón agonizaba Sabiendo que nunca jamás Podrá lograr lo que esperaba Guantanameira 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 Yo soy un hombre sincero Dijo Martí De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Cantar mis versos del alma Guantanameira No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que es otra sensación No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que es otra sensación Sabor Aquí está la salsa con Changi Rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su trasero Supo ganarse la admiración Causó Entre los actores Gran simpatía Por su esplendor Y entre las actrices La antipatía Por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo Y no su valor Amor No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que es otra sensación No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que es otra sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujó Moviendo al trasero A poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena Donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena Donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, 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 mira Pero que elegante Mira, mira, mira Pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo y razón poderosa Tiene un buen cuerpo y razón poderosa Ay pero mira, mira, mira Lo que son las cosas Mira, mira, mira Lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante La, 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 la. No tienes talento pero es muy buena moza. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. No tienes talento pero echa pa'lante. Ay pero mira, 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 pero que elegante Pero aquella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Que no tiene talento pero es muy buena mocha Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Me fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperarás Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea coñada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se sucede Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá Ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin jockey Pronto llegará el día de mi suerte Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero me dice que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá Como te va No me conoces No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede morir A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede con él A la naturaleza A lo que nace loca A más o menos no interesa Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada Alé, olé, 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 olé de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que te libre el pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amargo recuerdo, en su propio infierno. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás no lo interesa. La naturaleza, 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 la naturaleza. La naturaleza, 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 la naturaleza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!